Compañía, tu bondad, Señor, y decirte que te necesitamos y de gloria. Gloria. Aleluya, gloria, tu nombre, Señor. Ay, qué bueno eres, Padre eterno. Muchas gracias, Padre amado, y gracias por tu presencia. Gracias por tu compañía, Señor, y gracias por tu bondad. Qué gracia, qué sublimes estar cerca de ti, Señor. Gracias, Padre, gloria, tu nombre, Señor, y gracias por tu presencia. Gracias, Padre, gloria, tu nombre, Señor, y gracias por tu presencia. Yo no me quiero descuidar. Gracias, Padre, gloria, tu nombre, Señor, y gracias por tu presencia. Gracias, Padre, gloria, tu nombre, Señor, y gracias por tu presencia. Gracias, Padre, gloria, tu nombre, Señor, y gracias por tu presencia. Gracias, Padre, gloria, tu nombre, Señor, y gracias por tu presencia. Gracias, Padre, gloria, tu nombre, Señor, y gracias por tu presencia. Gracias, Padre, gloria, tu nombre, Señor, y gracias por tu presencia. Gracias, Padre, gloria, tu nombre, Señor, y gracias por tu presencia. Gracias, Padre, gloria, tu nombre, Señor, y gracias por tu presencia. Gracias, Padre, gloria, tu nombre, Señor, y gracias por tu presencia. Gracias, Padre, gloria, tu nombre, Señor, y gracias por tu presencia. Gracias, Padre, gloria, tu nombre, Señor, y gracias por tu presencia. Vámonos a solas, dime lo que voy a amar, dímelo a solas Tengo tanto que aprender, doblame ahora Saca el beso de mi vida, de la media boca Vámonos a solas, dime lo que voy a amar, dímelo a solas Tengo tanto que aprender, doblame ahora Saca el beso de mi vida, de la media boca Vámonos a solas Al santo, al guito, al llante, llenas de lugar Al santo, al guito, al grande, llenas de lugar Vámonos a solas, dime lo que voy a amar, dímelo a solas Tengo tanto que aprender, doblame ahora Al santo, al guito, al llante, llenas de lugar Al santo, al guito, al llante, llenas de lugar ản he 알os Tengo tanto que aprender, doblame ahora Preguntas, dime lo que voy a amar, dímelo a solas Que vuelvo a estar dolente, que vuelvo a estar amante Que vuelvo a estar dolente, que vuelvo a estar amante Que vuelvo a estar dolente, que vuelvo a estar amante Que vuelvo a estar dolente, que vuelvo a estar amante Que vuelvo a estar dolente, que vuelvo a estar amante Que vuelvo a estar dolente, que vuelvo a estar amante No se vea la noche a todos los días Te voy a ir a la noche a la noche Gracias por ver el video.